Compañeros, estamos en un tiempo de elecciones y recibimos candidatos en los cuales habitualmente no se habla de los temas de salud. Ustedes vieron que yo siempre le pongo el dedo en la llaga como si no tuviera que decirle a los temas de salud. Entonces, hoy permítanme, acéptenme un momentito, puede parecer que me voy a dar una charla de medicina, pero la voy a hacer con una connotación claramente positiva. Así que les pido un poquito de paciencia. Acá hemos reiteradamente y yo personalmente criticado a las políticas de salud de este gobierno hemos hecho foros, hemos propuesto la trascendencia de la producción pública de medicamentos que se tardó muchísimo tiempo en reglamentar la ley que estaba aprobada y finalmente se reglamentó. Ahora se creó una agencia que va a ser reencargada de la implementación de esto que tiene una gran trascendencia para la gente en general, en especial para los de menores recursos, el acceso a la medicación que, como van a ver luego, no es solamente por un exceso de prescripciones que hacemos los médicos a los pacientes sañosos de muchos medicamentos, sino que existen razones médicas para que así suceda, pero que significa una cantidad de dinero mensual muy significativa. De manera tal que la población de menores recursos acceda a las medicaciones para tratar de tratar de sus enfermedades crónicas de manera gratuita o con un costo infinitamente menor tiene una trascendencia extraordinaria. Bueno, ese tema el gobierno lo ha solucionado, como para tantas otras cosas podrán decir que lo ha hecho tarde, pero lo ha hecho. El vetador oficial que tenemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó la ley de producción pública de medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Es una diferencia de las tantas que podemos ver. Como decía Jimmy la semana pasada, no es que se equivoca. Él es fiel a sus principios rectores, la preeminencia de lo privado sobre lo público. Y así estamos en la Ciudad de Buenos Aires con la parte sur de la ciudad donde aumentó la mortalidad infantil, un hecho inadmisible. Muy bien. ¿Qué pasó en los últimos 30 o 40 años desde la salud? Lo que ha ocurrido paralelamente, todos los acá presentes somos beneficiarios de eso, es que ha aumentado significativamente la sobrevida de la gente. De manera tal que ha cambiado el perfil de la salud. Anteriormente, lo que manejaba, lo que era preeminencia, eran las enfermedades agudas, que mataban a la neumonía y la diarrea, por decirlo. Es la cualidad. Las enfermedades que son prevalentes, que tienen los mayores de 60 años, que son muchos, son lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades que son responsables del 60% de las muertes, de las muertes. Esas enfermedades, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el tabaquismo, como la diabetes, la obesidad, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las enfermedades que ocasionan las mayores muertes, que son las que tienen esto. Muy bien. ¿Cuál ha sido entonces el cambio necesario? Hay un cambio educacional. Esta vez pasada, yo para aprovechar los últimos minutos había empezado a hablar de esto, después se interrumpió por la llegada de Mariano Recalde. Hay un cambio sustancial en que, si ha cambiado la medicina, debiera también cambiarse la formación de los médicos. Porque, si se forman los médicos para atender enfermedades agudas, decimos gráficamente, aprendimos medicina con el enfermo en la cama, porque aprendíamos medicina en el hospital. Hoy en día, esa es una minoría de la patología médica. La mayor parte de la medicina hoy es ambulatoria. Es de este enfermo crónico que debe ser diagnosticado, que debe ser seguido, que debe seguir recibiendo la medicación, que debe ser monitoreada la evolución. Entonces, tenemos que preparar médicos para atender a esos pacientes. ¿Dónde se atienden esos pacientes idealmente? En el centro antes teníamos el hospital, ahora en el centro lo que tenemos es la población. Y lo que hay cerca de la población, que son los centros de atención primaria de la salud. Y todo aquello que no se pueda resolver en ese primer nivel, se va aumentando en complejidad hasta llegar al hospital. ¿Quiénes trabajan en los centros de atención primaria para la salud? Los médicos que están preparados para atención primaria de la salud. A mí me decía un profesor, los médicos siempre hacemos lo que sabemos. Tratamos de hacer lo que sabemos. Entonces, si nos enseñan sobre algunas cosas, pero si no nos enseñan atención primaria de la salud, después no tenemos un médico que esté incapacitado para atender la atención primaria de la salud, que es lo que hoy es, desde el punto de vista sanitario, lo más importante. Bueno, lo que les quiero transmitir es que en estos años, y especialmente ahora, hay una cantidad de programas que ha elaborado el Ministerio de Salud de la Nación para cumplir con estos objetivos. Existe, ahora les voy a mostrar para que vean la tapa nomás, una cantidad de publicaciones que son todos programas que se deben implementar para el manejo de estas enfermedades. Ayer participé de una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, en una sala que se llama Ramón Carrillo, con una foto de Carrillo, y con tres fotos de Eva Perón. Este, sobre el lanzamiento de un programa MAPEC, que significa el manejo de enfermedades crónicas prevalentes. Este programa está elaborado sobre una relación entre universidades y entes de salud, atención primaria de la salud, en la que educadores van a entrenar a los médicos que trabajan en la atención primaria de la salud en el manejo de estas enfermedades. Es decir, una asociación entre la universidad y el campo de acción. Esta misma asociación, el gobierno ya la empezó a hacer hace tres años, cuando generó una entidad que relaciona a los 13 decanos de universidades públicas de medicina, que son las universidades que producen el 80% de los egresados. Mientras que hay 21 universidades privadas que solo producen el 20% de los egresados. Si estas universidades públicas lo vienen haciendo en reuniones de decanos mensuales, que van estableciendo cambios en la educación de pregrado para ir formando médicos de acuerdo a las necesidades reales que tenemos, es probable que en tiempo, esto lleva tiempo, tengamos una masa de egresados formados de acuerdo a las necesidades actuales y que mejoren verdaderamente la atención de la salud. Bueno, un minuto. Obviamente, que hacer un manual no significa que se aplique. Hacemos muchas guías de especialistas para que la apliquen los médicos generales que después no se apliquen. Lo que interesa es verdaderamente las acciones de campo que se llevan y que en la realidad se tramitan. Día práctica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes. En este momento el 9% de la población tiene diabetes. 9% porque eso está relacionado en parte con otro problema crónico que es el sobrepeso y la obesidad. Que es un problema século. Nosotros tenemos 26% de la población poesia. Y 12% de los niños de 12 a 15 años tienen obesidad. Es un problema século. La televisión, las papas fritas, las bebidas gaseosas y la falta de actividad física condiciona obesidad que tenemos. Día práctica para el tratamiento de la adicción al tabaco. En los últimos 15 días perdimos dos representantes ilustres ideológicos por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El cigarrillo hay que verlo como si fueran las multinacionales que no sean pobres. De la peor manera nos matan a los representantes de estos. Manual director de actividad física y salud. Se reduce la actividad. El 55% de la población no hace vida activa. Guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la obesidad para adultos. Abordaje integral de las personas con riesgo cardiovascular. Algunos ejemplos de la respuesta que está teniendo el gobierno y que desde esta óptica también es imprescindible que tengamos un nuevo gobierno nacional, popular y democrático. Quiero decir, que van a formar seis carreras más de medicina y estas seis carreras probablemente vayan a trabajar ya con sistemas innovados de enseñanza. En La Matanza estamos enseñando con un approach así para formar médicos de atención primaria y de la salud. Nuestros estudiantes van desde el primer año una vez por semana a un centro de atención primaria. Entonces, obviamente, si desde el primer año van al centro de atención primaria es muy probable que esos egresados, una porción significativa de esos egresados trabajen en el futuro en un centro de atención primaria para lo cual se requiere aumentar las remuneraciones que para esos médicos es muy baja. entonces quiero poner un último comentario que es la necesidad real de cambiar el sistema de enseñanza que no es un problema solo de la medicina. Esta es una asignatura pendiente para todas las carreras universitarias. Si en ciencias económicas todavía se sigue enseñando política neoliberal, si en derecho se sigue fomentando que los que se dediquen a justicia tienen que tener relaciones amistosas con ya jueces preexistentes y si es posible una identificación política y religiosa para poder ser miembro de la justicia entonces no tenemos egresados que sigan a las nuevas propuestas de justicia que son inaplicables. Y en medicina pasa eso lo mismo. Por lo tanto, si uno lo que quiere cambiar se basa en una necesidad que parece imposible lo que hay que hacer es cambiar las reglas del pueblo. Si queremos tener al médico que adquiere la mansión primaria de la salud tenemos que cambiar los pensamientos. Gracias. Gracias.